Hace unos cuantos años el jugador habitual podía pasarse horas jugando Pac-Man o Space Invaders sin quejarse. Sin embargo, los gamers de hoy en día exigen mejores gráficos, mayores retos y, por supuesto, mejores historias. Hoy les traemos los 5 juegos con mejor historia para nosotros. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Pierna, mira, mira! ¿Cómo salto? ¿Saltas solo? ¡Muy bien! ¡Sí, salta solo! ¡Chulísimo, eh! Los saltitos. Bioshock. Este videojuego ambientado en un mundo subacuático y utópico llamado Raptor puede que sea la utopía más absorbente de la historia de los videojuegos. La ciudad subacuática construida en el fondo del Atlántico por el millonario Andrew Ryan para escapar de la ansiedad social de la América de posguerra se ha convertido en un refugio en donde algunos de los artistas, científicos y pensadores más destacados del mundo pueden trabajar libremente sin restricciones gubernamentales ni religiosas. Jack es el héroe de este videojuego en el que oscuros secretos se van revelando a medida que el juego avanza. Mass Effect 2. Después de resucitar y unirse a una organización prohumana en contra de su voluntad, el comandante Jepard deberá formar un equipo, echar contra una nueva amenaza y tomar decisiones difíciles con el fin de, una vez más, salvar la galaxia de su posible destrucción. Aunque Mass Effect 2 comienza solo unas semanas después de los acontecimientos de la primera parte, ha sido capaz de unir a ambos. Tomando el inmenso y extravagante universo del primer juego y utilizándolo para narrar una historia íntima acerca de los personajes implicados en la secuela. Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Aunque es difícil escoger un solo juego de la serie, este probablemente tenga la mejor trama. Ambientado en la unión soviética de la Guerra Fría, la historia narra las hazañas de Nack Snake cuando trata de rescatar a un diseñador de armamento y sabotear una super arma experimental conocida como Yagohod. Mientras que los anteriores juegos estaban ambientados en un entorno urbano, Metal Gear Solid 3 transcurre en un escenario de jungla soviético de los años 60. Se han introducido nuevos elementos de juego como el combate cuerpo a cuerpo y camuflaje, que llevaron el juego a otro nivel. Star Wars Caballeros de la Antigua República. Si eres fan de las películas de la Guerra de las Galaxias, entonces esta trama está escrita para ti. Ambientada 3.956 años antes de Una Nueva Esperanza y justo después del periodo narrado en los cómics de los cuentos del Jedi. Caballeros de la Antigua República aborda la época menos conocida de la ancestral República Galáctica. ¿Puedes controlar el poder de la fuerza en tu lucha para salvar la República? ¿O serás prisa de la seducción del lado oscuro? Héroe o villano, este juego te ofrece una experiencia en la que a diferencia de las películas, eres tú quien tiene el destino de la galaxia en sus manos. The Last of Us. Si este juego es considerado como una obra maestra y ha definido a toda una generación de gamers, se debe principalmente a su historia. La trama que se desarrolla en la América post-apocalíptica nos narra el viaje hacia el oeste que deben realizar dos sobrevivientes, Joel y Ellie, a lo largo y ancho que queda del país. Todo esto con el fin de encontrar un antídoto para la plaga de hongos que ha destruido casi por completo la especie humana. Y este ha sido nuestro top. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro juego con una gran historia? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!